que los regidores realizarían un plantón exigiendo a la autoridad municipal el cambio urgente de funcionarios de dicha comuna provincial. La mayoría hemos decidido ponernos en pie de lucha el día lunes a partir de las 3 y media de la tarde para exigir el cambio de algunos gerentes. Cada vez salen a la luz más denuncias de presuntas irregularidades de funcionarios del municipio de Urubamba, por lo que los regidores de la mencionada entidad anuncian un plantón para este lunes en exigencia al Burgo Maestre sobre el cambio del personal administrativo de diversas gerencias y direcciones. El alcalde se ha comprometido en hacer cambios y nada hasta la fecha, por esa razón que nosotros ante estos incumplimientos vamos a exigir con la población un cambio inmediato del personal administrativo de la gerencia de administración, del jefe de logística, del cotizador, de la tesorera, del gerente de administración y de las personas que están siendo cuestionados en muchos aspectos de la municipalidad. Según el primer regidor del municipio de Urubamba, existen diversas irregularidades, sin embargo la más reciente se registró durante la celebración del aniversario de esta provincia, en la que la Gerencia de Desarrollo Social adquirió refrigerios para los estudiantes, sin embargo se habría realizado bajo irregularidades. Se hace un presupuesto para los festejos y obviamente hacen aparecer otros documentos y los niños que debían recibir un refrigerio valorizado en 5 soles, han recibido un refrigerio valorizado en solo 3 soles. Y esto hemos cuestionado también a la Gerencia Municipal, a la Gerencia de Desarrollo Social y no hemos tenido una explicación clara al respecto, es por esa razón. El concejal de Urubamba refirió que para la adquisición de los refrigerios para los estudiantes se tenía previsto cancelar más de 20.000 soles por 5.000 aperitivos. Sin embargo, esto no se concretó tras advertir a tiempo del presunto desfalco que se pretendía realizar. No se ha hecho ese efectivo porque nosotros nos hemos constituido en el momento y se ha evitado justamente esta situación que obviamente estaba pues ya presupuestado en el plan de trabajo del Gerente de Desarrollo Social un presupuesto de 25.000 soles para 5.000 estudiantes. Por lo tanto, nos hemos constituido con un regidor más para verificar cuántos refrigerios había y solamente existían menos de 3.000. Por esa razón ni siquiera ha alcanzado para los niños, tuvieron que solucionar el problema comprando aguas y granola y eso es una improvisación, señores periodistas. A decir de Vidal Grajeda, además de estas presuntas irregularidades, en Urubamba no prima la meritocracia para la designación de funcionarios y personal administrativo, por lo que exigen cambios. Hemos pedido reiteradamente que se cambie al personal que se evalúe, que se convoque a concursos públicos para contratar profesionales probos y honestos. No hay tal concurso, todo se está direccionando, pero sí hay concurso para limpieza pública, hay concurso para trabajadores de jardinería, que son obviamente, eso sí, pero para funcionarios, para administrativos, estos están direccionando, así están notándose y así se están evidenciando estos aspectos administrativos en la municipalidad.